Es el tiempo de Enric Stein Hoy presentamos La Kikia Hola amigos, yo soy Enric y esto es Enric Stein El día de hoy vamos a hablar de uno de los personajes de SK del infinito Literalmente hoy vamos a hablar de Reki Kian o Kian, dependiendo de como tú le quieras decir Ya eso depende de cada gusto de cada quien Yo le digo el novio de Langa, en fin No exactamente, pero bueno, vamos a saltar de eso Antes de nada quiero mandar un saludo a todos los timers que están inscritos a este canal Les agradezco un mundo y les mando un saludo a nivel Dios Del patinaje o del skate, como ustedes quieran En fin, vamos a iniciar Reki es un adolescente de segundo año de secundaria al que le encanta andar en skate Con frecuencia asiste a la carrera de patinaje subterráneo llamada S En esa montaña tan peligrosa Donde cualquiera podría acabar con una pierna rotita O enfrentándose al abrazo supuesto de amor de Adam Pero bueno, además de todo esto Reki es el amigo, obviamente el mejor amigo de Langa Hasegawa Aunque bueno, 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 bueno Aquí es imposible despertar un sentimiento No lo sé, no lo aseguro Pero el shippeo ya está allí Y nada más con poner Reki Nada más con poner Reki en Twitter Ya aparece ya literalmente el shippeo de la pareja Como quien dice, sale Reki por Langa ya de una vez E incluso cuando lo haces al revés Pones Langa y ya te sale Langa por Reki en los hashtags En fin, además de todo esto Langa Hasegawa fue el que se terminó involucrando nuevamente en el skate Luego de haber abandonado de cierta manera el snowboarding gracias a Reki Todo esto conforma directamente un poco de lo que es la personalidad de nuestro querido Reki El cual no ha tenido una vida muy decente Que digamos en el apartado de sentimientos como tan Él desde pequeño estuvo siendo ayudado por su otro amigo Y él estuvo junto con él durante un tiempo Pero su amigo terminó teniendo un accidente Cuando compitió contra Adam Lo cual le causó un trauma Por eso mismo Reki no quería que jamás Langa se enfrentara contra Adam Pero bueno, ya eso sería en un futuro Actualmente antes de que eso pasara Este Reki todavía había quedado un poquito shockeado Debido a eso que le había pasado a su amigo Ya que su amigo ya no quería andar en skate Y eso lo tenía un poquito bajoneado Sin embargo luego aparece Langa El cual sí que quiere andar en skate Y hace todo lo posible para aprender de Reki Eso le llena de felicidad a Reki Lo cual lo hace recuperar un poquito más de nuevo las ganas De poder hacer skate al lado de sus verdaderos amigos Esto le da un impulso lo bastante bueno Como para que él mismo intente mejorar aún más su nivel de skate E incluso le hace un par de patinetas en un capítulo a este Langa Para que intente patinar Langa es tan bueno pero tan buena Este chico es un pancito de Dios Imagínate que en el primer capítulo Cuando el pobre Langa aún no sabía cómo montarse en un skate Él intenta confiar en su mejor amigo de ese momento Ya que en ese momento ya lo consideraba su mejor amigo Él amarra un poquito lo que son los piecitos de Langa a la patineta Y le dice Vámole Y lo lanza contra la carrera como quien dice Es un movimiento o un episodio bastante interesante Y esto nada más pasa directamente en el episodio número uno En fin Pero con el tiempo su relación de ellos dos va mermando un poquito Que digamos después de que aparece Adam Antes de eso ellos dos se llaman muy muy bien E incluso estaban practicando juntos Aprendiendo trucos juntos y así Pero luego de que aparece Adam Todo se fue a la mierda Bueno ustedes me entienden En fin Adam aparecería como la piedra literalmente en esta relación de amistad Es el único que causa que ellos dos ya después Ya no puedan llevarse de la misma manera como se llevaban Y luego de tanto ser amigotes Best friends y todo lo demás Bueno ahora este Reki se siente un poquito angustiado Por toda esta manera como está Tondo Langa Si tienes emocionado por el peligro que le da competir contra Adam Que ahora Reki se siente un poco aislado Hasta siente que le han quitado a su mejor amigo de su parte Pero bueno Esto es un poco de la oscuridad que carga Reki todo el tiempo dentro de su corazón Reki tiene la piel clara Ligeramente bronceada Con ojos en color ámbar y cabello rojo y puntiagudo Como no Podríamos confundir un poquito a Reki con lo que es Tai de Digimon O incluso con otro personaje de un videojuego Que es literalmente llamado Tokio El es de Hajiou Pero es de PCP ese juego Ahorita no me acuerdo bien como se llama el juego Pero se queda de PCP En fin El siempre luce una diadema azul egipcia con detalles blancos y una muñequera roja El es de estatura media y parece tener una figura ágil Su rostro es muy expresivo y fácil de leer Mostrándote casi cualquier expresión que pueda tener el buen amigote de Reki Por lo general El luce una sonrisa bastante grande que te pueda iluminar el día O una cara bastante tonta Dependiendo de lo que esté hablando con las personas Su look es similar al de un skateboarder Literalmente al de una persona que literalmente hace este tipo de oficio Ya sabes que se dedica al skate Sus atendidos consisten en unas sudaderas o unas sudaderas con capas Y combinaciones de suéter, camiseta con pantalones holgados Si son de otro país es básicamente un abrigo Por lo general El es una sudadera con capucha amarilla en sus atendos en capas o sin capas Su sudadera principal que usa coincide casi siempre con los detalles que tiene en su tabla Así que casi siempre irá combinado con ella En caso de que no lo haga Posiblemente es porque sea una carrera que está sucediendo en un momento no previsto para el mismo en ese momento Reki es un estudiante de secundaria sin preocupaciones A primera vista es fácil asumir que lo único que le importa es andar en skate Y aunque es algo cierto no es del todo correcto Él también se mostró interesado en cosas más creativas Como dibujar e incluso hacer patinetas desde cero Con su personalidad extrovertida Aunque también es un poco introvertido realmente La extrovertida es como una faceta de él Pero la introvertida es lo que realmente él posee Reki puede llevarse bien con todos Aunque naturalmente tiende a inclinarse más hacia las personas que saben que hay de nuevo en el mundo del patinaje y otras cosas Él está en el lado más perezoso del espectro Solo hace lo mínimo en la escuela para obtener buenas calificaciones Y como no, es lo que hacemos la mayoría Reki me identifico contigo hermano Bueno, Reki nunca piensa mucho en su futuro en cuanto a su carrera Pero cuando se le asignan responsabilidades sobre las cosas que le apasionan Especialmente cuando se trata de andar en patineta Él se esfuerza al máximo y se fija metas altas Aunque luego estas mismas sean lo suficientemente grandes para abrumarlo Él es una persona desinteresada que quiere que las personas que le importa tengan éxito en cualquier forma Pero esto también le trae algunos problemas internos Ya que cuando estas personas superan un poquito las expectativas que él tenía Él no se presa a cuestionar de si es lo suficientemente bueno en lo que está haciendo Incluso si esto lo pone en peligro Él disfruta bastante que sus amigos en realidad puedan triunfar en algo de que les guste Pues como tal Él disfruta del contacto físico que tiene con las personas Ya sea un high five o un abracito Dependiendo de ese tipo de cosas Eso es algo que no se ve normalmente Los japoneses no disfrutan tanto de este tipo de acciones Pero Reki es una excepción a la regla Él ve estas iteraciones en Miya y Langa Donde Reki a menudo el... Esto va a sonar feo Los toca Algo así En fin Él se preocupa profundamente por sus amigos cuando defiende a Miya de Adam Por temor que a que lo lastimen como a su viejo amigo Aunque esto también suele ocurrir más adelante con Langa También él haría cualquier cosa para asegurarse de su seguridad Como acudir a otros para tratar de convencer a Langa de que no patiene contra Adam Empezar su preocupación por Langa a menudo asegurándose de que él esté bien Además de que incluso de que Adam quería retar directamente al pobrecito de Langa Este Reki es el primero a lanzarse contra él Nada más para impedir que Langa se lesionara Cosa que al final pasó al revés Pero se... Las excepciones son lo que cuentan, ¿no? Si bien Reki tiene mucha paciencia Él no está por encima de él a hacer algunas bromas sobre sus amigos o su jefe Después de todo Viene con la personalidad de una persona bastante relajada Y algo quietona, ¿cómo no? Reki también muestra el miedo de quedarse atrás Y se ha dejado allí en la oscuridad Lo que significa que él se obliga a creer que tiene que trabajar más duro Para ponerse al día con los talentos naturales y crudos de sus amigos Él se muestra visualmente molesto cuando Langa lo felicita Y muestra que no cree en las palabras de sus amigos sobre su propia valía Literalmente él no cree que sea el mejor del mundo O al menos no cree estar al nivel para estar con sus amigos Sin embargo, esto no es verdad Ya que él no se ha dado cuenta Pero las personas que tiene alrededor son prácticamente las mejores de la colina S Así que bueno, Reki tienes que darte cuenta, amigo ¡Date cuenta! En el episodio número 7 se muestra totalmente la oscuridad de Reki En la cual se ve que Reki no se considera a él mismo un igual de todos sus amigos Sino que, además de todo eso, él se deja llevar por las palabras que dicen los demás sobre él Sobre que es un slime o algo por el estilo E incluso de que solamente es el perirojo que anda cerca de Langa o de Snow Como le dicen en la carrera de los S En fin, él muestra este tipo de habilidad y la intenta cubrir con una sonrisa Teme tanto quedarse atrás que lo deja autodestruirse, dañar su cuerpo y mente en el proceso Él cree que es inferior a su amigo por el talento natural que Langa tiene por todo Reki muestra duda a lo largo de los episodios creciendo progresivamente en profundidad Y esto lo lleva a criticar a Langa cuando a este le dice que se siente emocionado de ir contra Adam Aunque Reki siente miedo, al contrario de Langa, de competir contra Adam Y de este sentimiento, Reki se desmorona cuando se da cuenta que ya no puede beneficiar a su amigo Y le dice que aquí es donde nuestro camino juntos termina por el miedo y la duda Él se ve profundamente afectado al darse cuenta que todos sus amigos más cercanos son muy muy talentosos Mientras que incluso como una broma, esto implica que él no tendría talento Pero bueno, nuestro ser de luz Reki pierde la luz en sus ojos cuando habla sobre el skate Luego convirtiéndose progresivamente en un caparazón del otro Reki que finalmente amaba tanto el skate A pesar de todo esto, aquí hay un parón, literalmente en la serie Aquí puede haber dos caminos que Reki va a escoger Y está entre ser un típico protagonista de Shonen, ya saben, esforzarse, echándole ganas completamente al estilo Y así elevar su nivel de skate para poder estar al nivel de todos los demás o incluso superarlos, como no O puede entrar por otro tipo de protagonista, un poco más humano hasta cierto punto Dándose cuenta de que no puede llegar al nivel de los demás O mejor dicho, entrándose en la rendición como tal Y ya decidiéndose dedicarse a apoyar a los talentos naturales de sus amigos Para así poder al menos estar cerca de ellos Cualquiera que sea el camino que Reki tome, me parece bien, no está tan mal realmente Aunque sí me gustaría que tomara un poquito más el primero, pero bueno Reki parece ser que la superficie es un amante perdida en el río del skate sin preocupaciones Pero a medida que la serie continúa vemos su lado vulnerable Después de todo su confianza en Langa, quiere que su amigo tenga éxito así que le enseña todo lo que sabe Se preocupa profundamente por los que están cerca de él y se arroja en peligro para responderlos o ayudarlos y protegerlos Él puede ver lo bueno en las personas y se esfuerza para que todos sean felices Si no les gusta cualquiera que intimide o moleste a los demás Él es muy hábil y creativo, lo que se ve cuando personaliza la tabla de Langa Él descubrió la mejor forma de darle forma y diseñarlo para el estilo que tiene el snowboarder nativo de Langa Para que éste pudiera hacer skate de manera mucho más sencilla Cuando Reki hace caras cómicas o exageradas, su día además se emocionará junto con él Por ejemplo, cuando está nervioso, enojado e impresionado, literalmente está así como caritas o algo por el estilo Reki comenzó a andar en skate porque uno de sus amigos de la infancia le rogó que lo hiciera Aunque luego ya éste dejó el skate por los problemas que ya les comenté en un inicio Reki tiene malos hábitos de sueño y termina moviéndose mucho mientras está... Esto bastante feo... en la cama Básicamente mientras está en la cama Se mueve demasiado y bueno, podría terminar tumbando a cualquiera allí Bueno, excelente Él tiene miedo a lo paranormal Fasmofobia Él se asusta cada vez que sus amigos mencionan que algo de tipo paranormal va a suceder ese día o esa noche en cualquier momento Literalmente esto le genera tanta frustración, tanto estrés que después en la noche incluso no es capaz de adelantarse o llegar a la de sus amigos por el miedo, básicamente Nunca antes había recibido chocolates este Reki Así que no tiene experiencia en reciprocidad Pero estaría muy feliz dando un regalo de día blanco y también algo tímido, como no Así que básicamente Reki está esperando que alguien le dé chocolates el día de San Valentín Reki cumpleaños el 8 de agosto y tiene 17 años de edad, mientras que su altura es unos 76 centímetros Entre sus alias podemos encontrar el Mr. Slime Ese apodo se lo dio Miya, pero luego sería utilizado por unos cobardes en la pista de patinaje de ese, aunque la mayoría de ellos ni siquiera le llega a los pies a este Reki Pongamos que Reki es el que está más debajo de todos sus amigos, realmente Pero es que Reki está rodeado de puros monstruos del skate, no mames Lo que pasa es que creo que él al final no se ha dado cuenta de eso Entre sus parientes tenemos a Masae Kians, que es su madre, Tsukihikian, Nakahakian y otra hermana menor O sea, tiene tres hermanas menores de Reki La persona que le da la voz a Reki es Tazuku Hatanaka El cual dio la voz en base de leer Okanipoucho a Hashiro Kouga Sí, ya sé eso, no, bastante épico, ¿verdad? En fin En Battery le dio la voz a Go Nagakura En Boku no Hero Academia Y en la voz a Kaminari Ya saben, el chico este que la sabe relapaguitos y luego se queda como carcelero apagado En fin En Kottusio, no, Kabaneri le dio la voz a Ikoma Mientras que Yu-Gi-Oh! Sexa le dio la voz a Yuma Tsukumo Sí, hablo así porque sí, yo jugué ese juego de Yu-Gi-Oh! en el PCP y estuvo genial En fin Si el video te gustó, regalame tu poderosísimo like Con poder de Leskid Oh yeah Y también dale a compartir el video para poder llegar a más personas Así más personas podrán enterarse de todas las curiosidades de Reki De sus cosas que no sabía, su historia y todo lo demás que te hablé en este video Que bueno, eso está en el título y ya tú sabes qué es lo que te hablé En fin Ayayay Eh, otra cosa, tampoco se te olvide de suscribirte Y pica la botón en la campanita para que yo te avise cada vez que hay algún video nuevo De tu waifu y tus bandos preferidos Además de que, obviamente, sígueme mejor en Instagram también Para que así yo tú mismo también te pueda avisar antes durante y después de publicar los videos Ya que por allá estoy mucho más activo avisando de ese tipo de cosas Aunque también pues te adaptar a Twitter y ya, bueno, no sé Tú verás por dónde me quieras seguir Allá tú tienes muchas opciones ahí abajo en la descripción Así que tú ve cuál te gusta y eso pues Y por último, no te voy a comentar allá abajo ¿Qué te agrada de Reki? ¿Qué odias de Reki en caso de que lo odie? Está difícil porque es un ser de luz Pero quizás alguien lo odie, no lo sé Y tampoco se te olvide de poner con quién lo shippeas Aunque estoy seguro que casi el 70% Para dejar un margen de raro un poquito grandete ¿Verdad? Eh, lo shippeas con Langa Es muy, muy seguro, la verdad En fin Yo soy Entex y no olvides que nos veremos la próxima vez Que deseas abrir el portal de internet La salta de la pista de Skye en un circuito llamado S Y llegar a mi canal Hasta otra Sayonara my friends Ese perro La salta de la pista